Hey que tal amigos, bienvenidos a la reseña de la Vento Thriller 200 Les quiero decir que Vento me ha prestado tanto esta como la Falcon 200 Que también les voy a traer el video para que ustedes la conozcan Como son motos nuevas, 0 km, obviamente no tengo al dueño de esta moto Porque pues no hay dueño en realidad, simplemente me las han prestado para que ustedes las conozcan Pero no se preocupen ya que tuve estas motos por una semana completa Dándoles duro, trabajándolas y todo, entonces creo que puedo decir bastante A lo largo de este video vamos a ir conociendo todos sus detalles y características Y les voy a ir diciendo lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado Cabe aclarar que el hecho de que la marca me haya prestado estas motos para que ustedes las conozcan No quiere decir que vamos a hablar maravillas y vamos a decir que todo está bien, por supuesto Yo primero que todo quiero que ustedes conozcan la moto, sus puntos buenos y malos y estén bien informados Ese fue el trato y eso vamos a hacer, así es que pónganse cómodos y a let's go Y bueno amigos aquí la tenemos, como pueden ver es una moto con ese estilo Neo Cafe Racer Que le están metiendo las marcas, como ya saben ahora vienen así Creo que hay muy poquitas cosas que se le pueden hacer pero ya será cuestión de la creatividad de cada uno Lo que me ha gustado de la moto en realidad es el acabado mate que tiene, es un color que a mi me gusta mucho Y creo que Bento ha hecho bien mantener su propio estilo, es decir no quiere hacer directamente motos Cafe Racer Sino que más bien quiere crear su propio estilo y esta moto combina perfectamente con por ejemplo la Bento Rocketman 250 Por todos sus acabados y el diseño en general También me ha gustado mucho el estilo que tiene el asiento como pueden ver, es un poco durito, ahorita lo vamos a ir viendo También tenemos aquí esta pequeña agarradera que ya les adelanto que es demasiado pequeña No es muy agradable ir de copiloto por ejemplo cuando te vas agarrando la verdad se siente como que está muy chiquita, muy abajo Y bueno también eso me ha parecido un poquito incómodo Como pueden ver en la suspensión también tenemos ese pequeño detalle, ese pequeño adorno Los cubre polvos para las barras delanteras que además de que nos ayudan a darle menos mantenimiento a las barras Pues también acompañan perfectamente al diseño de esta moto Una de las cosas que no me han gustado es que por ejemplo estos tornillitos que tienen aquí que sujetan el manillar Me parece que las rondanas o no sé si el tornillo en realidad son como de algún material algo económico No sé porque se oxidan, yo la dejé un día solamente en la lluvia Luego le tocó el sol y me imagino que por eso se oxidó Digo no se me hace algo chido, todas las motos podrían estar en la lluvia o en el sol sin ningún problema Pero creo que también eso se puede solucionar fácilmente Otra cosa que no me termina de gustar la verdad son los espejos Que se ven muy bonitos, la verdad son grandes, o sea el rango de visión está bien Pero son bastante alargados También por ejemplo son de 6 posiciones y son predeterminadas Es decir no los puedes dejar donde tú quieras o donde mejor se te acomoden Entonces eso se puede volver un poquito incómodo Porque si están en el rango más alejado son muy incómodos a la hora de filtrar Y si están muy al centro pues no puedes ver por la cuestión de los codos A la hora de ir maniobrando en la ciudad Entonces la ventaja es que se le pueden poner los espejos normales Tiene aquí estos botoncitos que se le pueden quitar Y poner unos espejos normales Y podríamos conseguir también unos contrapesos Para evitar las vibraciones en la moto También me ha gustado que la moto cuenta con posapies Que son engomados, muy bonitos, súper cómodos Y sumado a que el motor no vibra tanto Que ya lo vamos a ver Pues es un manejo bastante agradable No me gustó tanto que solamente trae pata lateral Con el diseño me gusta porque va bien con la moto Pero es un poquito incómodo a la hora de engrasar la llanta O de lavar la moto Algo que también me ha gustado de esta moto Es que es muy ágil Es muy ligerita, es bajita Y en general es una moto muy fácil de maniobrar Tanto cuando la vas a acomodar estando estacionada O cuando vas filtrando El manillar es bastante largo Y tiene bastante buena dirección Como digo la moto no pesa Entonces tenemos una moto bastante ágil de manejar Obviamente por esa misma razón A la hora ya de ir a altas velocidades Bueno, altas velocidades para esta moto Estamos hablando de unos 90 o 100 km por hora Por la poca distancia entre ejes La verdad es que es una moto que se siente algo inestable No es que vibre la moto Pero al ser tan ligera y tan corta Cualquier cuestión de aire U otro coche que nos pase La verdad es que si se siente como la moto se llega a mover En cuanto a la posición de manejo La verdad es que se mira muy cómoda Pero a la hora de ya sostener velocidades altas Sobre un largo periodo de tiempo Resulta ser un poquito incómoda Y es que el manillar es bastante bajo Y está demasiado cerca del cuerpo No tenemos una conducción tan agachada Como podría pensarse Pero tenemos las manos muy abajo Y eso nos hará encolvar de alguna manera La espalda Y será incómodo obviamente después de un tiempo Y echarse para atrás por ejemplo Para manejar de esta forma No es tan agradable Debido a que como dije es una moto ligera Y echarle el peso atrás A la hora de acelerar por el torque que tiene la moto Pues hace como que se levante Y se siente bastante raro Hablando de otras cosas que si me gustaron de la moto Tenemos el motor Por supuesto como pueden ver Es un solo cilindro Enfriado por aire natural Algo bastante normalito para las motos de este segmento Pero una característica muy importante Que tienen estos motores actualmente Es que están contrabalanceados Y para no entrar mucho en detalle Solamente les quiero decir Que generalmente el problema de las motos de un cilindro Es que tienden a vibrar muchísimo Y más cuando son motores pues un poquito más grandes En este caso Vento ha optado por los motores contrabalanceados Lo cual si bien no elimina completamente Todas las vibraciones de los posapiés Manillar y demás Si se agradece bastante Porque si manejamos una moto Con el mismo cilindraje y potencia Si notaremos una diferencia En cuanto a las mismas vibraciones La potencia es de 16 caballos de fuerza Y la verdad es que Manejando este tipo de motos Con unas 250 por ejemplo Yo creo que no existe demasiada diferencia En cuanto a la potencia Tenemos por ejemplo Buenas respuestas en subidas Cuando llevamos a un copiloto Para hacer algún rebase por ejemplo Y en general para un uso citadino Yo creo que tendremos un manejo muy bueno Potencia tal vez un poquito sobrada Para calles muy cerradas Pero en general para el uso cotidiano Para el uso diario Yo creo que está muy bien Lo que no me ha gustado en este sentido Es la palanca de cambios No es que esté pidiendo una sexta velocidad Aquí lo que me ha incomodado Es que por la posición En la que estamos en la moto Esta palanca queda muy alta Respecto al posapié Entonces a la hora de querer Subir la velocidad Tendremos como que hacer Un esfuerzo extra O diferente a lo habitual Y puede ser algo incómodo Entonces si Bento corrigiera La posición que tiene En la palanca de cambios Respecto al posapié Creo que sería mucho mejor Sería más agradable Y acompañaría mejor A la posición en general De la moto Ahora vamos a hablar amigos De los frenos Suspensión Y las llantas de esta moto Como dije al inicio Tenemos unos rines Con rayos Que no son muy de mi gusto Debido a que Se pueden enchuecar muy fácilmente Incluso muchas motos He visto que desde línea Cuando las compras No vienen como bien derechos Y eso hace que el rin De repente Se pandee O se haga raro De hecho eso le pasó a esta moto En la parte de atrás No es demasiado Pero el hecho de que sea de rayos Hace que sea una situación Muy propensa A que suceda Y eso es algo incómodo A la hora pues Ya de manejar la moto Obviamente también el tema De que tengan cámara Es algo que en lo personal No me gusta mucho Pero creo que se ven bien Y siempre son unas cosas Por otras En cuestión de las llantas La verdad es que no me ha parecido Que tengan el peor agarre del mundo No diría eso Pero tampoco son el mejor Creo que aquí lo que tenemos Que ponerle atención Es en cuestión del frenado El freno Tanto el delantero Que es de disco Se agarra bien No tiene esa situación De que de repente agarra Y de repente no Si es bastante progresivo Y el de atrás Es de tambor Tampoco está nada mal Pero siempre les recomiendo Que los tengan como al punto Y que los vayan Checando en sus servicios Que los revisen Para que estén al tacto Y estén perfectamente bien En cuanto a la suspensión De la moto Si debo decir Que resultó algo rígida Tanto en la parte delantera Como en la trasera No es nada de extrañarse Pero de repente Aparenta que estas motos Son un poquito como para tierra O off road Un poquito nada más Porque son ligeras Y tienen buena potencia de salida Pero en cuestión de suspensión Si dejan bastante que desear Digo si la quieres para ciudad Para calles Sin tantos baches Sin tantas piedras Creo que está bien Pero sería ese su único uso Ahora amigos Hablando de otra cosa Que me ha dejado medio Que me gustó y no Es el tablero Creo que el hecho De que sea digital A mi no me termina de convencer Digo está bastante completito Solamente le falta El contador de kilómetros independiente Y que nos diga la hora Digo creo que ya es mucho pedir Pero lo que no me ha gustado en si Es que sea digital Yo siempre prefiero Que en este tipo de motos Tengamos más sistemas análogos Algo que no me ha gustado Es que como pueden ver Marca algunos dígitos Cuando lo encendemos Que no funcionan A la hora de la hora Por aquí podemos ver Que dice ABS Y tenemos un botón de luces En color verde No sé por qué pasa eso Yo creo que Es un tablero configurado Para otra moto U otra versión Pero lo trae en esta moto Y no es funcional Entonces puede llegar a confundir Si la ven No trae ABS Y solamente nos indica Cuando la luz alta Está prendida Por aquí tenemos también El kilometraje total Solamente marca S No tenemos contador De kilómetros independiente Tenemos el contador De marcha en granada Algo que siempre me gusta mucho Como ya saben Y por aquí tenemos El indicador de la gasolina Tenemos también el tacómetro En la parte superior Solamente recuerden Que cuando las compren Nuevas Tienen que respetar El asentamiento de la moto Y hacer sus cambios Más o menos Entre las 5 y 6 mil revoluciones Otra cosa que me ha gustado mucho Es que los mandos Son súper completos Por ejemplo Aquí tenemos el corta corriente Tenemos la opción De apagar completamente las luces Dejar los cuartos O prender toda la iluminación Y también tenemos la marcha Ahorita la vamos a encender Y del lado izquierdo Tenemos la opción Para dejar luces bajas Altas Tenemos por supuesto Las direccionales Y el claxon Adicionalmente también tenemos El botón de intermitentes En la parte trasera Aquí está Como lo pueden ver Por supuesto Bastante útil Algo que extrañamos En muchas otras motos Incluso 250 Y que esta la tenga Se agradece bastante Como pueden ver Ahí están los cuartitos Está la luz directa Ahí están luces altas Tenemos las bajas Por supuesto Las direccionales Y las intermitentes El diseño de las intermitentes Me ha gustado Y que traiga intermitentes Está chido En lo personal Que tenga luces Completamente de halógeno Se me hace que va Correcto con esta moto Ahí podemos ver también Las intermitentes Y el stop Accionado con el freno Delantero Y con el freno trasero Entonces por la parte De la iluminación Nada malo que decir Por aquí tenemos la llave Como pueden ver A mi se me dobló Un poquito Bueno un poquito no Se me dobló bastante Lo que pasa aquí Es que el seguro De la moto Para bloquear el manillar Está aparte Se los voy a mostrar Aquí tenemos la rendija Para meter la llave Y bloquear la moto Ahora si Si quedaría bloqueada Por ahí Pero el detalle está En que cuando Tienes la llave así Y tú por ejemplo Desbloqueas la moto Y por alguna razón Random se te olvida Cuando la giras Esta se dobla Y eso es lo que me pasó Entonces por eso está así Lo bueno es que Vento vende las refacciones Y podemos comprar otra llave Pero bueno Es algo que yo creo que A más de uno Le debe de estar pasando Algo que tampoco está tan chido Es que el cilindro De la llave Como pueden ver ahí Se mueve bastante Es decir todo el cilindro Está como que suelto No está bien amarrado Y podrá no parecer gran cosa Pero a la hora de meterle Buenas revoluciones Si se escucha Como va vibrando Y resulta ser Bastante molesto Algo que me ha gustado Algo que me ha gustado De las motos Vento Sobre todo De las nuevas versiones Es que la mayoría Ya vienen directamente Con alarma de línea No con GPS Es decir solamente Con alarma De hecho por aquí Les voy a estar dejando Un video Hablando específicamente De todas las funciones Que tiene este control Pero simplemente Les adelanto Que con este Podemos ponerle la alarma Quitársela Apagar la moto Si está encendida También por ejemplo Podemos encender directamente Las luces Nada más O hacer que suene Como les digo Aquí les dejo este video Para que no se pierdan Todas las funciones Y como no podía ser De otra manera También contamos En esta moto Ya con USB Para toda la gente Que quiera trabajar su moto O viajar con ella Siempre va a tener Posibilidad de llevar Cargando sus dispositivos Móviles Lo que no me ha gustado Por supuesto Es la calidad Del mismo Conector USB Sobre todo de la tapa Que es como de un hule Se me hace bastante económico Y creo que se puede llegar A resecar Y caer bastante fácil Pero bueno Yo creo que también Cambiar esta refacción No debe ser demasiado caro El tanque de gasolina De esta motocicleta Es de 10 litros La verdad es que Es bastante pequeño Creo que eso se debe Justamente al diseño De la moto Pero por eso mismo No creo que sea una moto Muy buena Para poder trabajar con ella O viajar directamente Por la capacidad Y tenemos un rendimiento Aproximado de unos 30 a 35 kilómetros Por litro Que no es demasiado Para la ciudad está bien Pero no para viajes Ni para trabajo Lo que me gusta Es que obviamente Pues tiene esta bisagra Que cuando metemos la llave Se queda ahí el tapón Y no se quita Entonces eso es algo Que a mi siempre me ha gustado Algo que también podemos tener Ya que es una moto carburada Es obviamente la llave Del cierre de la gasolina O la reserva La cual les recuerdo Que hay que ponerla Siempre hacia arriba Y una vez que ya nos quedemos En gasolina Ya lo podemos bajar Para activar esta reserva Y ya que lo llenemos Lo regresamos Les comento esto Porque hay mucha gente Que no sabe Todas las cositas Con las que cuentan Nuestras motos Ahora lo vamos a encender Para que vean Que tal suena Como pueden ver Tenemos el encendido Con el botón Y también tenemos La patada Vamos a hacer la prueba También con la pata Por favor Algo que les quiero decir Amigos Que hagan Cuando compren Una de estas motos Y esto se debe No directamente De la marca Sino más bien Del distribuidor Donde la compres Es que revises Primero que todo La carburación Que sientas Que aun caliente La moto No se apaga Y el clutch ¿Por qué? Porque son detallitos Que realmente Son a veces Percepción personal Pero que tienes que saber Que están bien Y obviamente Hay muchas agencias O tiendas departamentales Donde venden estas motos A veces no tienen Como ese tacto De saber si la moto Está bien Si prende Ya prendió Y que chido Pero hay que saber Que la carburación Está bien Obviamente Moverle nosotros No es algo Que sea recomendable Porque podemos Cometer algún error Pero si tendríamos que O verificarlo bien Con alguien que sepa O llevarla directamente A un taller Porque hay varias cositas Como también Por ejemplo Los frenos O que los espejos Están sueltos O lo de la llave Que yo estoy seguro Que lo de la llave Se puede corregir Pero a lo que voy Es que en el servicio Preventa Cuando activan las motos No les ponen la tensión Que deberían Y eso pues Puede hacer que tengamos Algún problema A la larga Con nuestras motos Ahora amigos míos Para la gente Que esté pensando En comprar esta moto Hay ciertas comparaciones Que podemos hacer Con la hermana mayor Que es la Rocketman 250 Que en apariencia física Podrá verse muy similar Pero si tienen algunas Características Que la hacen diferentes Por ejemplo Esta moto tiene freno de tambor Y no de disco Como la Rocketman 250 En esta moto por ejemplo Tenemos una capacidad En el tanque De 10 litros Y en la Rocketman Por ejemplo Son 20 Eso lo hace una moto Ya con más capacidad Para viajes interestatales Por ejemplo Para rodadas Pero también la hace una moto Obviamente más pesada Y con un mayor gasto De combustible Ambas motos Son carburadas Pero esta moto Si te ahorraría Un poquito más Que la Rocketman La Rocketman No tiene agarradera Es un asiento Un poquito más libre Que digo Esta si lo trae Pero si resulta Ser un poquito Incómodo La iluminación Por ejemplo También es una gran diferencia En este caso Son de halógeno Que para mi gusto Funcionan bien Yo probé el faro En la noche Y todo Y creo que está muy chido Y obviamente Tenemos más potencia En la Rocketman Pero no demasiada O sea Yo creo que Esta moto Con 16 caballos Se defiende bastante bien Mientras que Aunque la Rocketman Tenga 18 caballos Yo creo que no se nota Demasiado la diferencia Tal vez un poquito Si en cuestión De velocidad final Ya que esta moto Nos va a dar Más o menos Unos 100 110 Ya cuando está sentada La moto Pero no más allá Y creo que la Rocketman Si podría dar un poquito más Pero bueno Si quieres una moto Para ciudad Que se vea similar A la Rocketman Yo creo que la Thriller Es una excelente opción Tanto la Thriller 200 Como cualquier otra moto De evento Cuenta actualmente Con una garantía De 3 años La verdad es que Es bastante Y está muy chido Pero ya saben Que para mantener La garantía Tienen que llevar Sus motos A centros O talleres Autorizados Otra cosa Es que también Por ejemplo Siguen trayendo Su herramienta Sus manuales de usuario Y actualmente Ya vienen con un cuadernillo Que no tengo aquí Pero les voy a estar Poniendo una imagen En donde vamos a poder Encontrar todas las piezas Específicas De nuestras motos Para que si por ejemplo Se nos rompe una manija Un espejo O cualquier componente De la moto Podemos acceder A este cuadernillo Buscar el número de parte Y llamar directamente A evento Para que nos traigan la pieza O para que vayamos A un distribuidor Y recogerla Y sea todo Mucho más sencillo Otra cosa que están implementando Y que en lo personal Me late Es que ahora te regalan Un tipo esmalte Del mismo color De la moto Si vas a tener algún rayón Alguna caída O cualquier situación Que ya no se vea Como muy chida tu moto Pues la puedes corregir Tú directamente Digo Son cositas Que te ofrece la marca Que no toda la gente sabe Y sobre todo Si compras una moto En una tienda departamental Puede que a veces No te la digan Pero son cositas Que la marca Le ha puesto mucha atención Y yo creo que está Bastante chido Como dije No vengo a engrandecer A la marca Ni mucho menos Pero yo creo que Este tipo de detalles No los he visto Por lo menos En ninguna de las marcas Que yo he probado En este canal Conclusión Recomendaría esta moto Sobre todo Por el precio Que actualmente Ronda los 30 mil pesos Algo bastante bueno A decir verdad Para las capacidades Y lo que podemos hacer Con la moto Como vimos El diseño Es bastante bonito Ya tiene por ejemplo El USB Ya viene con alarma El tema este De las refacciones Que les digo En lo personal Se me hace algo Bastante bueno Sobre todo Para que podamos Tener nuestra moto En las mejores condiciones Y conservar nuestra garantía Creo que en realidad Es para un público joven Para una primera O segunda moto Si la quieren Para empezar por ejemplo También está muy bien Como digo Es muy fácil de manejar Muy pequeña Muy maniobrable Es como parece público Si yo hubiera querido Aprender con una moto Y me daban esta La verdad es que Hubiera estado maravillado Los mandos responden Bastante bien Y en general Han hecho su trabajo Para mejorar Y no para ir para atrás Como lo hemos visto Con otras marcas No la recomendaría Por supuesto Y esto lo menciono Porque siempre me lo preguntan A pesar de que siempre Lo digo también Es que no es para viajes El motor es pequeño Por decirlo así Para la carretera Pero para la ciudad Tal vez un poquito No es que sea grande Sino que nos da la potencia Suficiente Para movernos en ciudad En subidas Para llevar a otra persona Creo que está muy bien Pero se limitaría A unos 100 kilómetros Por hora 110 Y eso en carretera Para los que ya han salido Pues saben que no es Tan recomendable Entonces Moto para ciudad Moto para empezar Increíblemente bien Buenas prestaciones Buen precio Y creo que Vento Ahorita tiene un plan De financiamiento Bastante accesible Eso siempre será cuestión De cada región Y a ustedes Donde la compren Pero bueno Eso ya será De ustedes Y bueno amigos Esta fue la reseña De la Thriller 200 Espero que les haya gustado Que les haya servido Para toda la gente Que ya tenga esta moto Por favor déjeme Aquí en los comentarios Que tal ha salido Y cual ha sido Su experiencia Y para toda la gente Que esté pensando Comprar esta moto Y no hayamos podido Resolver sus dudas Déjenmelas también Que con mucho gusto Se las estaremos contestando Sin más que agregar Me despido Yo soy Alex Y como siempre Nos vemos Por estos rumbos En un próximo video Bye ¡Suscríbete!